Si está buscando promociones en tiquetes aéreos y hotel para sus próximas vacaciones, atienda esos consejos del portal Viájala. Prepárese teniendo claras las fechas y el destino de su viaje, así será más fácil enfocarse en buscar las promociones indicadas. Tenga a la mano los documentos y los datos necesarios para la compra y la reserva, a veces salen buenas ofertas pero solo duran unas pocas horas. Ingrese a los diferentes portales de búsqueda en diferentes horarios, incluso tarde en la noche o en la madrugada, pues a esas horas también salen ofertas. Revise bien las condiciones, ya que a veces la tarifa parece baja pero hay sobrecargos que le hacen desvanecer el descuento o le encarecen el viaje. Procure viajar para días en que hay poca demanda, por ejemplo los martes, y para fechas en que hay poca congestión y todo es más barato. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. ¡Gracias!